Arrastra corriente del río Conchos a menor y muere de balacera en el bar de la 25 y doblado, disputan a hombre y hieren a otro. Cierra agosto con reporte más bajo de anuncios sobre escasez de agua asegura la Junta Municipal. La detiene por asesinar a su esposo en la soledad de las grandes en la ciudad de Chihuahua. Otra portada para Angélica, quien dice que está desaprovechada. Su final es lo que menos esperaba tras esta lucha habla la madre de Cerati. ¿Qué tal? Muy buen día. Bienvenido a Tiempo Noticias, el noticiero más rápido en internet que se transmite a través de los sitios de tiempo.com.mx y Puente Libre MX. Soy Pedro Fierro y nosotros nos vamos con la información. Las intensas lluvias de los últimos días en diferentes partes del estado trajo otra tragedia. Y es que un menor de edad murió. Esto por sumersión en el río Conchos. Otros autoridades informaron sobre la muerte por sumersión de un menor de edad en las inmediaciones del río Conchos. Al llegar los cuerpos de rescate a la comunidad de Las Varas, localizaron el cuerpo del menor, por lo que procedieron a sacarlo del agua. Pero ya nada pudieron hacer, ya que no contaba con signos vitales. Por lo que el personal de la Fiscalía General levantó el cuerpo del menor de seis años de edad, el cual identificaron como Abel Antonio Rivas. Con esto sigue el aumento del número de víctimas a consecuencia de las lluvias en los últimos días. Y se le pide a la ciudadanía mantener todas las precauciones para evitar este tipo de tragedias. Una balacera dentro de un bar aquí en la ciudad de Chihuahua, en la doblado y 25, dejó como resultado un hombre sin vida y otro con lesiones de consideración. Sujeto con arma de fuego, disparó en contra de dos hombres en el interior de un bar que se ubican en el valle de Allende. Entre la calle 25 y doblado, uno de ellos perdió la vida y otro quedó herido. Durante la tarde, agentes policíacos desplegaron un fuerte operativo tras el reporte de balacera en la colonia Centro. Lo anterior, luego de que varias llamadas al sistema de emergencias alertaron sobre detonaciones de arma de fuego en la calle 25, en el interior del establecimiento denominado Valle de Allende. Al arribar al lugar, los testigos indicaron que un sujeto irrumpió en el bar y abrió fuego en contra del hombre hasta privarlo de la vida, mientras que otro quedó herido, por lo que fue trasladado a un hospital. Su condición la reportan como grave. Durante la tarde de ayer, le informábamos puntualmente sobre un atentado que sufrió el alcalde de Guadalupe y Calvo. Y posteriormente, tras un operativo de la Fiscalía, pues, fueron detenidos varias personas. Leopoldo Molina Corral, al alcalde de Guadalupe y Calvo, fue víctima de un atentado en su contra durante este lunes en el Valle de Allende. Dos personas resultaron heridas y tres sujetos fueron detenidos. La Fiscalía General del Estado informó que los agresores se hospedaron desde anoche en un hotel en la ciudad de Paral, que estaban esperando la llegada del presidente municipal y sus funcionarios al aeropuerto del municipio de Allende para agredirlos. Los detenidos son Jaime David Zúñiga, de 34 años de edad, Eric Arnulfo Ríos Martínez, de 22, y José Ramón Martínez Núñez, de 18, con domicilio en Badiraguato, Sinaloa. Pues, dará más de qué hablar este asunto grave. Cabe recordar que también el candidato a la presidencia municipal en el año 2013 fue ejecutado. Y de acuerdo a la Junta Municipal de Agua y Cianamiento, pues, durante el mes de agosto se recibió el reporte más bajo de escasez de agua. El mes de agosto concluyó con tan solo 154 llamadas para la denuncia por la falta de agua en la ciudad. El año anterior, en ese mismo mes, se registraron 1.138 denuncias. Madurilio Ochoa, presidente de la Junta Municipal de Agua y Cianamiento, informó que el pasado mes de agosto fue el índice más bajo en los últimos tres años en materia de llamadas a ese organismo por falta de agua. De acuerdo a las estadísticas que presentó el área técnica de la J-MAS, hubo una reducción del 75% con relación a los datos que arrojó en el mes de agosto del 2012, cuando se registraron 620 folios por el concepto de falta de agua. Asimismo, las estadísticas muestran una baja de hasta el 86% con respecto al mes de agosto del 2013, donde la cifra llegó a los 1.138 reportes. Si nosotros nos vamos a las breves, tras la ejecución del hombre en el interior del bar Valle de Allende, en la calle 25 y Doblado, personal de la Subdirección de Gobernación Municipal clausuraron el establecimiento. Agentes de la Policía Ministerial detuvieron a Cristian Juliana Orozco Burciaga, presunta responsable de asesinar a su esposo del interior de una vivienda en la colonia Granja, según informó la Fiscalía General del Estado, luego de que las investigaciones arrojaran que ella es la presunta responsable. Angélica Rivera protagonizó de nueva cuenta la portada de una revista, en esta ocasión la publicación quien señaló que esta imagen está desaprovechada dentro del gobierno de Enrique Peña Nieto. Durante un vuelo de América en Airlines, la policía de Kansas tuvo que intervenir para detener a una mujer la cual no paraba de cantar la canción. Esto obligó a los pilotos a aterrizar la nave. La Fiscalía General del Estado en Ciudad Juárez realizó una búsqueda, esto para buscar restos óseos de mujer, esto para darle cabida a las investigaciones a las mujeres desaparecidas. Fuerte operativo en búsqueda de osamentas implementaron agentes de la Fiscalía General del Estado en los domicilios de las colonias Amplación 16 de Septiembre y Día Sordaz, en Ciudad Juárez. Al menos 15 unidades de la Fiscalía Especializada en Atención a la Mujer Víctima del Delito por Razones de Género arribaron al cruce de las calles de la Isla Nueva Zelanda, Isla Sumatra, en la colonia Amplación 16 de Septiembre, para iniciar con el primer cateo. Los agentes acordaron el perímetro para permitir que los elementos de la unidad especializada de la escena del crimen comenzaran el peritaje correspondiente. En el lugar, los agentes hicieron el uso de agentes de la unidad canina K9 para que les ayudara a localizar los amientos mediante el olfato. Luego de algunas horas, el convoy de la Fiscalía de Jándales del Estado se movieron hasta la colonia Día Sordaz. Hasta el momento no se ha dado a conocer los resultados del operativo. Y a diferencia de la gran parte del país, en Ciudad Juárez, la gasolina continúa, pues, a la baja en su precio. Al menos se va a cotizar ya poco, al menos, mire, 11 pesos con 60 centavos el litro de gasolina magna, mientras que en la ciudad de Chihuahua está a 13. Al igual que la semana pasada, los precios de la gasolina en Juárez registraron un descenso a partir de las primeras horas de este martes. De acuerdo al último reporte de la Onex, con esta ocasión, el precio de la gasolina registró una baja de hasta 9 y 8 centavos, lo que sería la cuarta semana consecutiva en los que los combustibles descienden. Hasta las últimas horas de lunes, los parenses podían comprar a 11 pesos con 60 centavos el litro de la gasolina verde. Y a 12 pesos con 76 el combustible premium. A partir de hoy, la gasolina magna costará 11 pesos con 51 centavos por litro, mientras que la premium se cotiza en 12 pesos con 68, pues, algo que hay que hacer en muchas ciudades del país, incluida la capital de Chihuahua. El Ayuntamiento de Ciudad Juárez decidió ya no poner adoquines. Esto es lo que consta en la remodelación del centro. Fija, si usted, ¿por qué se lo roban? Según dio a conocer el asesor técnico del programa de movilidad urbana, cambiarán el uso del adoquín de las banquetas de las obras, ya que había alto índice de vandalismo. Ernesto Mendoza Viveros informó que detectaron que personas robaban el adoquín que colocaban en las banquetas, en las que realizan el mejoramiento de la imagen urbana en las obras de la avenida Antonio J. Bermúdez. El funcionario comentó que detectaron el robo de las piezas, por lo que decidieron cambiar de material. Pues, ver, como dice este dicho, para creer. Luego, la reciente muerte del cantante Gustavo Cerati, por fin habló su mamá, quien mostró su tristeza y aseguró que nunca perdió la esperanza. En entrevista con el programa Chileno La Tercera, la madre del cantante manifestó que el final ocurrió, como ya todos sabemos, que no es lo que uno esperaba luego de tanta lucha, de tanta batalla. Al igual, pese a todo lo que se diga, no es que el desenlace que esperábamos indicó a cuatro años de que Cerati comenzó en el coma. Ahora estamos en una etapa de recogimiento de intimidad familiar y no mucho más. Me cuesta mucho hablar, aún es difícil, pero con los días tenemos la esperanza de que todo vaya cerrando, agregó la madre de Gustavo Cerati. Nosotros así concluimos con este espacio de noticias. Tenga usted un excelente día. Gracias por ver el video. Gracias.